Con un saludo cariñoso a toda la gente allá de Yagualeca, Jalisco, a la gente de todo el estado de Jalisco, saludo cariñoso De Cañadas, por allá Échale con ganas, chapete con ganas Nací en el rancho Los Yugos, municipio de Cañadas Y traigo siempre conmigo mi 45 escuadra También un R18, mi bronco bien arreglada Yo me paseo por Tijuana, por Reino 6 y Ciudad Juárez Nunca olvido a Matamoros, piedras negras ni a Nogales Paseando en mi bronco negra, burlando a los federales Me dicen el tigre solo, porque de nadie confío Cuando llegué yo a este mundo, casi solito y sin frío Yo no cargo guardaespaldas, ya tengo solo a los míos El miedo no lo conozco, no más lo oigo mentar Me gusta mucho el dinero, algo tengo que arriesgar La raya ya está marcada, en donde voy a quedar Varias veces me han parado, pero he salido con bien Porque uso la inteligencia, lo valientes pa' después Yo mato en defensa propia, o para escapar también Ya me despido señores y colegas traficantes Ni les gustan los billetes, hay que seguir adelante La cárcel es pa' los hombres, no pa' que encierren costales Mi Chuy, me gusta esa parte que dice que no es pa' que encierren costales No, 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 no